¡La primera! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Has cambiado de barra! ¡Eso es trampa! ¡No, no, no! ¡Has cambiado de barra! ¡Hola, botones de ocho! ¿Cómo es aquí en un nuevo vídeo de botones? ¿Cómo es este? ¡Ey, que! Y hoy me acompaña mi amigo de Cheque Diver. ¡Hola! ¿Y cómo se llama? ¡Raúl! ¡Ah, muy bien! ¿Y a qué vais a jugar? ¡Al cabeza mojada! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¿De qué trata este juego? ¡Explícalo! Que hay que echar agua, que lo pones así, te aprietas esto, así, y esto, ¿Eso qué es? Lo utiliza para... para saber qué cosa te toca. ¡Ah, vale! Sí, la ruleta, vale, para ver las barras que tienes que sacar y todo eso. ¡Venga, chicos! Pues, ¿empezamos, Raúl? ¡Sí! ¡Venga! A ver, a ver... ¡Ahora, soy chico, agua! ¡Bueno! ¡Agua! ¡Le he hecho yo, le he hecho yo, le he hecho yo! ¿Le echas tú? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Despacito! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Que se derrama! ¡Una, que se derrama! ¡Cuántate! ¡Muy bien! ¡Poca! ¡Venga! ¡A ver, ¿quién empieza? ¡Raúl, Raúl! ¡Que se lo ponte Raúl! ¡Venga, echalo a piedra, papel o tijera! ¡A ver quién empieza! ¡Pero a tres! ¡De papel y tijera! ¡Bueno pues estamos aquí haciendo pedra, papel y tijera toda mañana! ¡Venga, papé, y la tijera ya! ¡Uno! ¡Quiere papel o tijera ya! ¡Ulla, prima! ¡Quiere papel o tijera ya! ¡Quitele papel o tijera ya! ¡Quiere papel o tijera ya! ¡Viene papel o tijera ya! ¡Quiere papel o tijera ya! ¡Dos, dos, dos! ¡Tijera ya! ¡Una, espera! ¡Quiere papel o tijera ya! ¡Ah! Ganó Raúl. En la cámara pongo yo, ¿no? ¿Te lo pones tú? Sí, señor. A ver. Sí, luego Raúl, y luego Raúl. Claro, primero uno, luego otro. Venga, que se moje... ¿Cuántas veces? ¿Tres? Dos, cinco. ¿Cinco? ¿No serás mucha? Cinco veces. No, diez veces. Espera, espera, espera. Cinco veces. Cuidado, cuidado, no muevas mucho la cabeza. A ver. Tira, Iker. Vamos a ver, Iker, tira, a ver qué sale. Una. Ahí está, ¿qué ha salido? Saca una barra. Yo, Raúl. Tú, tú, tú. Con el agua. Tú, saca una barra, la que quieras. Sí. Ay, como idea esta. No puedo, y sacarla. Agarra con una mano, con una mano, agarra el gorro ahí. Eso es, y con la otra saca la barra. Gírala un poco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡La primera! ¡La primera! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Has cambiado de barra! ¡Eso es trampa! ¡No, no, no, no! ¡Has cambiado de barra! A ver, a ver, quieto, quieto. Primer plano. ¿Dónde están las toallas? Cuidado, cuidado, que no lo estoy agarrando bien. ¿Qué? ¿Dónde están las toallas? Ahí. ¡No, no, no, no! ¡Sí, que hay! ¿Qué ha pasado, Iker? ¿Qué ha pasado, Iker? ¿Qué ha pasado, Iker? ¡No, no he bajado! ¡Oh! Antes te has lavado la cara y ahora te estás duchando. ¡Uy! 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 ¡ que quedan de antes son las gotitas, no tengas miedo tú póntelo vamos a ver Raúl, ya tienes puesto el gorro y ahora vamos a tirar, venga eso, sujétaselo y dale vueltas hasta que pares, venga se me está cayendo un agua un poquito de agua se está cayendo, venga, por eso hay que hacerlo rápido rápido, corre saca una barra saca una barra una, ya, sácala ya rápido, esa misma, venga tira para afuera, agarra fuerte y tira te la saco yo no sales, que hay que hacer fuerza te la saco yo no, no cayó agua bien solo es agua, Raúl no pasa nada venga, quítale el gorrito he hablado como luz Iker, ayúdale venga, ahora se lo pasamos a Iker a ver venga, tiramos ¿te salió? saca dos barras una y dos bien, a ver Raúl ahora Raúl tiradito, así es que siempre cae un poquito de agua, eh no pasa nada a ver, tira la ruleta Raúl que salió saca una barra o si no, oye que te la saque te la saque Iker la barra, vale venga Iker saca sacala tú una, tal cual esa misma, sí pero no le des vueltas ¿salió agua? no, salió agua venga, ahora Iker los dos quítale el gorro venga Iker quedan cuatro barras a ver una, dos y ¿qué salió? saca barra y gira otra vez saca barra y gira otra vez venga saca una barra ¿todo bien? sí bueno, bueno, bueno no, no, y gira otra vez y tienes que tirar otra vez espera, es de esto, ¿no? sí a ver a ver a ver que agarro yo venga, dale ahora sí saca dos barras y solo quedan tres me cae agua vale, bueno de momento se está librando ya que hay agua está cayendo agua vamos vamos tira rápido no me cayó ahí yo veo que cae agua no sé de dónde está saliendo el agua no que no me ha atacado a ver saca una barra bueno, ya que estamos pues ya la saca Iker ahora era esa era esa y esa no, no era esa era esta esta me salió agua por aquí pues esa barra le tocaba a Raúl esa barra le tocaba a Raúl y la saca Iker muy bien Iker así buen compañerismo así muy bien que tal la ducha bien dos venga vamos una uy ¿y qué es? no aguanta ahí aguanta que te coges bien 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 te toques la otra ¿eh? no, no si si ya no queda agua mira ni una gota déjame, déjame quito ponlo, ponlo 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 espera póntelo póntelo ahora póntelo no póntelo en la cabeza quítalo que no queda agua no yo quiero que te pote no no